La presidenta electa ya mañana, bueno, a partir de las 12 de la noche del día de hoy, la presidenta constitucional va a tener una cena con todos los presidentes, primeros ministros hoy. No, no, no sé exactamente dónde, pero ella tiene una cena con todos invitados, a todos los invitados que ya no voy a poder ver, más que mañana en la ceremonia, pues de lejos, a todos mis abrazos muy sinceros y mi agradecimiento para todos los que van a asistir a la ceremonia el día de mañana. Pero por el protocolo, pues ya no se va a poder saludar a cada uno. Sin embargo, aprovecho para hacerlo desde ahora, mandarles un abrazo muy fuerte a todas, a todos los invitados y a todo el pueblo de México.